La propuesta es clara, ahí lo hemos escuchado del Ejecutivo Máximo de DirecTV acá en Ecuador exponiendo y con su celular en mano lo que ha sucedido. Este impedimento de recibirle su sobre, según el descargo de Federación Ecuatoriana, el sobre no estaba sellado. En ese mismo video se observa cómo está Fernando Fierro, a quien lo hemos visto, también a José Antonio Cárdenas, Gerente General de Deportes de DirecTV, sellando este sobre y tratando de presentar, y el descargo de quien recibe de la Federación Ecuatoriana cumplió el plazo. Ya son las 6 de la tarde y ya no se puede recibir el sobre. Realmente lo que está pasando con el fútbol ecuatoriano es realmente abominable por esta cantidad de hechos que han ido surgiendo. Uno que busca un deporte natural, un deporte transparente, un proceder serio. Se dice permanentemente de parte de los denominados padres del fútbol ecuatoriano, apelativo del que no estoy de acuerdo, son administradores de los clubes, no son los propietarios, mucho menos padres del fútbol ecuatoriano. Que permanentemente en sus discursos, muchos de ellos demagogos, citan que quieren lo mejor para el fútbol ecuatoriano, que velan por su bienestar, que son muy preocupados por la salud del fútbol ecuatoriano. Bueno, si existe una oferta superior a la de Gol TV, bienvenida. ¿Por qué no se la acuña? ¿Por qué no se la recibe? ¿Por qué se le pone trabas? ¿Por qué se le coloca cortapisas? El palo en la rueda. ¿Cuál es el objetivo? Veamos un fútbol más transparente, pero hagamos cosas realmente concretas. No existe madurez cuando no compaginan los hechos con el discurso. Ni tampoco existe verdad cuando uno hace ciertas cosas y dice otras. Uno no es lo que dice ser, sino lo que hace. Y es precisamente lo que queremos de este fútbol. Un fútbol transparente. Un fútbol donde verdaderamente los recursos vayan a parar en el beneficio, en el crecimiento de este deporte. No en lugares que no son los salarios de los jugadores, las mejoras institucionales, el crecimiento de la infraestructura. Vaya a saber a dónde va a parar el dinero. Realmente es increíble observar cómo la federación, inclusive da para mal pensar, y ciertos dirigentes se han convertido en los mejores defensores de la cadena Gol TV. Independientemente de quién gane, independientemente de quién sea favorecida, busquen un fútbol transparente, que sea la mejor oferta, la que gane, la que administre el fútbol ecuatoriano. Hoy la de DirecTV me pareció muy saludable, por citar una. Porque ¿qué entregaba? 10 millones más a la de Gol TV. 22 a 32. Primer argumento. Dos. Iban a entregar un partido gratis a todo el Ecuador. Hoy tenemos un fútbol privatizado. Volver a tener los 16 millones de ecuatorianos. El fútbol es gratis, que es lo que ofrecía dentro de sus variables en este concurso, que ofrecía DirecTV. Decidieron despachar, desechar. Dese en cuenta. Recapaciten, señores dirigentes. Recapaciten, señores administradores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Están efusivamente inclinando la balancia hacia un sector. Eso no es equidad. Muéstrense en transparente y que sea la mejor oferta la que gane por verdadero bienestar del fútbol ecuatoriano. Insisto, que ustedes estén muy inclinados. Que ustedes estén sesgados, porque esto salta a la vista, para favorecer a una empresa. Da la sensación de que si no es Goal TV se acaba el mundo. ¿Por qué razón? El fútbol va a continuar con una empresa que transmita o sin una empresa que transmita. El nombre que sea. El fútbol ecuatoriano existió desde 1957. Cuando empezaban de modo incipiente a jugarse en el Unamuno Guayaco y en las canchas terrosas del arbolito. Y no había televisión. Por lo tanto, ese fútbol en sus albores, que era tan rico, tan vital, no necesitaba de televisión. Y llegó hasta estos tiempos. Hoy que existe un litigio por tema económico, se nos ha disociado todos. Transparencia, bienestar, que realmente se hagan carne estas palabras. Gracias.